Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro piensa esa sola, si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre la zona. Cuando el sol, con sus rayos desde el oriente, rase las blondas gazas de la nebrina, si una oración murmura por el ausente, deja que me la traigan las golondrinas, deja que me la traigan las golondrinas. Cuando pierda la tarde sus tristes galas, y en cenizas se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas, de la brisa que juegan entre las hojas. Que yo cuando la noche fiembra su manto, yo que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un triste canto en la luz temblorosa de las estrellas, en la luz temblorosa de las estrellas. Música Gracias por ver el video.